Viva Jesús en nuestros corazones El impulso que la SAE dio a la educación hace ya 300 años sigue hoy presente fuertemente en el mundo se manifiesta en múltiples instituciones educativas pero quiero hoy subrayar en particular la presencia de 76 universidades de la SAE a nivel mundial de las cuales 15 están en la República Mexicana hoy quiero presentarles la Universidad de la Ciudad de México esta universidad como todas las demás se esmeran por lograr que el carisma de San Juan Bautista de la SAE de promover la educación, el crecimiento, el desarrollo de todas las facilidades del ser humano se logre siempre con una perspectiva de responsabilidad social de compromiso con el bien común buscando juntos crear una sociedad más humana más conforme al amor de Dios más conforme a su reino observen aquí esta presentación de la Universidad de la SAE de la Ciudad de México Campus La SAE está compuesto por 8 unidades con más de 230 mil metros cuadrados y 45 edificios en donde los alumnos encuentran un entorno ideal para desarrollar sus capacidades académicas y aptitudes personales contamos con 10 auditorios y salas 327 aulas un teatro 5 salones de usos múltiples 12 salas de cómputo 26 laboratorios y talleres especializados equipados con tecnología de punta 5 salas de videoconferencia instalaciones deportivas 2 albercas 3 gimnasios plazas y áreas verdes más que un espacio físico de muros y concreto Campus La SAE es un espacio de reflexión y búsqueda un espacio vivo donde lo académico y lo formativo se unen para formar profesionales con valor capaces de transformar a México y el mundo unidad 1 unidad 1 unidad 2 unidad 3 la unidad 4 está ubicada al sur de la capital en la estratégica zona hospitalaria de Tlalpa a tan solo 5 minutos de avenidas principales su prestigio y calidad académica la han posicionado como una de las mejores a nivel nacional y de Latinoamérica unidad 5 y 7 conscientes del valor que el deporte otorga a la formación integral del ser humano la unidad 6 está conformada por canchas de fútbol y fútbol rápido básquetbol, tenis y áreas deportivas de usos múltiples que se suman a la infraestructura deportiva de las demás unidades como servicios complementarios la Universidad La SAE ofrece un mundo de posibilidades su costal bancaria librerías, papelerías, cafeterías la unidad sur es un nuevo espacio que albergará programas de licenciatura posgrado y educación continua así como escuela preparatoria el complejo cuenta con 3 edificios de aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio, salas de cómputo espacios deportivos un museo con una importante colección de piezas arqueológicas La SAE México vive y se transforma formando profesionales con valor con responsabilidad social y sentido humano vive Campus La SAE tu espacio y el del conocimiento que Dios bendiga a todo el personal de la Universidad La SAE y de la Universidad de México que Dios nos bendiga a todo el personal de todas nuestras universidades a nivel mundial de todas nuestras instituciones educativas y les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día que Dios los bendiga a ustedes y a todos ustedes queridos que Dios bendiga a todos ustedes